Hemos conformado un sistema de becas para estudiantes de todas las carreras. Hoy día todos los estudiantes de todas las carreras tienen posibilidades de acceder a becas con un incremento de los recursos que el propio CFE ha destinado a esto, que lo ha multiplicado por cuatro. Pero en total, entre las becas de apoyo económico y las becas que tienen los estudiantes de los centros regionales, el Consejo está destinando más de cuatro millones de dólares en ayuda económica, en alimentación, en transporte, en residencia, lo que hace a una inversión importante porque nos hemos dado cuenta de que es una necesidad para que los estudiantes puedan culminar en tiempo sus carreras. Y los resultados nos indican que el 71%, o sea, 7 de cada 10 estudiantes que reciben becas, o avanzan en la carrera o egresan en tiempo. Y esto es un porcentaje que en general duplica, incluso en los egresos triplica, los resultados de quienes no tienen becas. Esto demuestra que es una política adecuada, estamos otorgando alrededor de 2.200 becas en total, anualmente, estamos ya iniciando ahora todo el proceso y hoy nos reunimos con las comisiones que hay en cada instituto que le dan seguimiento a estas becas, que contribuyen a la selección de los becarios, más allá de que hay un proceso, un procesamiento objetivo y a informático central. Luego, cada comisión hace los ajustes de crea necesario porque tiene conocimiento. Los estudiantes se les llenan una ficha socioeconómica, por lo tanto, las condiciones socioeconómicas a partir de un índice que se llama Índice de Vulnerabilidad Educativo y Social. Luego, se toman en cuenta las calificaciones en un 40%, las calificaciones del nivel anterior, en el caso de los que piden por primera vez lo que es la educación media superior, en el caso de los que tienen que solicitarla porque ya están en formación docente, las calificaciones que tuvieron aquí en formación en educación. Es una combinación entre académico y socioeconómico. Pero luego, en la renovación, las condiciones son exclusivamente académicas. En el primer año, ellos tienen que aprobar el 60% de todos los cursos que tenían que rendir y en el año siguiente es un 70% de todo lo que tenían que haber aprobado antes. Y al mismo tiempo, tienen que estar inscriptos por lo menos en el 70% de las asignaturas del año que sigue. Por lo tanto, el ingreso es un índice que complementa valores económicos y valores socioeconómicos y en el caso de la renovación, en cuanto a las condiciones académicas que obtuvieron los estudiantes en su carrera. Hay básicamente dos tipos de becas. Unas becas de apoyo económico son para estudiantes de magisterio, la denominada beca Julio Castro. Después, unas becas del Consejo de Formación en Educación, beca CFL, llamamos nosotros, para las otras carreras de dos otros institutos, profesorado, educador social, maestro técnico, profesor técnico, maestro de primera infancia. Son todas de ayuda económica. Son dos BPC mensuales durante ocho meses. Las administra el Fondo de Solidaridad. Los montos son similares a los que recibe un estudiante universitario del Fondo de Solidaridad. Son ocho cuotas. Y después hay otras becas que son las que otorgan los centros regionales de profesores. Estas son las becas que son solicitadas a través del sistema de gestión estudiantil, o sea, a través de la web. Y luego se hace un procesamiento y hay todo un cronograma por el cual nos permite que las becas que se renuevan empiecen a cobrarse en abril, las becas nuevas empiezan a cobrarse en mayo. Hay plazo ahora hasta el domingo que viene, el domingo 16.